Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM, soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, allí en esa facultad llegaron dos hijos míos, o sea, soy parte de la UNAM. Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse. Ahora, los cambios, las renovaciones se pueden dar desde adentro, los mismos universitarios, alumnos, maestros, académicos, investigadores, y yo tengo confianza que lo hagan, porque se derechizó mucho la UNAM, aunque digan lo contrario, se hamburguesaron los de arriba. Imagínense la UNAM aplicando desde el inicio de las primeras medidas neoliberales en el terreno educativo, aplicando el que se cobraran cuotas a estudiantes. ¿De dónde surgió esa política?